Creo que encontré todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto, fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré y ni siquiera apuntaba Con las emociones que sienten diez mil corazones Latiendo en mi corazón Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, ti, ti das más que un sueño Solo quiero entregarte a mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Y esta es mi historia de amor Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Sé que esta vez es un amor verdadero Aunque parezca mentira Yo siento que puedo tocar este amor con los dedos Me enamoré cuando menos lo pensaba No fue coincidencia que con tan solo una mirada Mi vida volví a empezar Y es que es tan grande lo que siento No puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, ti, ti pasa más que un sueño Solo quiero entregarte a mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Por ti mi vida es más que un sueño Yo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti